En México no hay una cultura de inclusión, a las personas con discapacidad no se les ha tomado en cuenta por mucho tiempo y esto mismo ha llevado a que no formen parte en las escuelas, no formen parte en la vida social, no formen parte en la vida laboral. Hola, yo soy Fernando Estrada, director ejecutivo de Alianza Entrale, soy egresor de Mercado Técnico en la Universidad de Anáhuac del Sur y de la Universidad de Anáhuac del Norte. Alianza Entrale es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios para crear una cultura de inclusión de personas con discapacidad. Normalmente confundimos la inclusión con la diversidad y por otro lado está el que dice yo soy incluyente porque yo tengo mi política de no discriminación, yo abro mis puertas y todo el mundo es bienvenido. La inclusión es que cuando cambias tu arquitectura, cambias tus puertas para que todos quepan, es darle las herramientas para que tengas las mismas oportunidades. En México hay ciertos paradigmas que nos han ido encasillando en ideas y decir tal grupo de personas solo sirve para esto. En la discapacidad es típico, si tienes discapacidad visual sirve para call centers, si tienes discapacidad motriz sirve para ser monitorista, si tienes discapacidad intelectual para hacer cosas rutinarias. Y lo que tenemos que ver primero es qué es lo que la persona quiere hacer, qué es lo que le interesa, qué es lo que la apasiona. Entonces las empresas lo primero que tienen que hacer es darse cuenta que son personas, darse cuenta que tienen talento y apostar ese talento. Pues más que sensible te hace consciente, cuando soy consciente veo el valor de la persona y veo a la persona por lo que es. Si trabajamos con personas con discapacidad tenemos que ver el sustantivo, tenemos que ver a la persona. Y tenemos que ver a Juan y tenemos que ver a Carlos, tenemos que ver a Beu, tenemos que ver a Carlos. O sea, tenemos que ver a la gente por su nombre y dejar a un lado cualquier otra condición. El trato con una persona con discapacidad es el mismo trato que sería otra persona. Que las universidades empiecen a contratar a personas con discapacidad para que así se normalice la discapacidad dentro de la universidad, que los alumnos lo vean más en el día a día de su vida. Mientras más personas con discapacidad veas en la calle, tu inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo de los mexicanos va a cambiar de pedir limosna a es una persona que está en el día a día participando en la sociedad. Gracias por ver el video.